De igual manera, otro hombre fue capturado por la policía, pero esta vez en el municipio de Río Negro, donde al parecer huía luego de disparar contra otra persona en el municipio del Playón. Según la policía, este hombre de 20 años de edad sería el presunto responsable del homicidio de una persona de 26 años en el casco urbano del municipio del Playón. El sujeto fue detenido en el sector de Portachuelo, en la estación de servicio Terpel, sobre la vía Bucaramanga-San Alberto, cerca al municipio de Río Negro. Al parecer, esta persona habría disparado contra su víctima, quien murió en el hospital del Playón. Las autoridades manejan la hipótesis que la muerte pudo presentarse por narcomenudeo. El capturado quedó a órdenes de la Fiscalía en Río Negro por homicidio.